Sí, a esta hora vamos a establecer un contacto directamente a Ecuador. Allí interviene el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la tercera edición de la conferencia de Habitat. Al que amamos desde siempre, desde la historia, la tierra de nuestra querida generala victoriosa en Ayacucho, Manuela Sáenz. La tierra del Ecuador, tierra de otro gigante, de victorio, el general Eloy Alfaro. Quito, lugar donde reposa nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Tierra de sueño. Bueno, nos sentimos felices de estar nuevamente aquí, a propósito de esta tercera conferencia de la vivienda, el hábito y el desarrollo sostenible. Secretario General, Baki Moon. Excelentísimo señor Peter Thompson, presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Señor John Clout, director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas, Más Hábitat. Honorable y excelentísimos señores y señoras de las distintas delegaciones. Hemos venido a esta conferencia, tercera conferencia. Luego de recorrer el camino desde Vancouver, 1976, Estambul, Turquía, 1996, todos los caminos nos han conducido a Quito. En la búsqueda desde el sistema de Naciones Unidas, la búsqueda en la humanidad de un camino para dar respuesta a uno de los problemas fundamentales creados por el desarrollo del capitalismo en el siglo XX. El problema de la vivienda, el problema de la vivienda, el problema de la estabilidad de las familias, de las comunidades. El problema de la vivienda, el problema de la vivienda, el problema de la vivienda, el problema de la minería, y la pobreza por las inmensas migraciones humanas que conocieron las regiones y nuestros países durante todo el siglo XX. y que generaron el fenómeno de la conurbación, de la explosión y concentración de inmensos sectores migrantes al interior de nuestros países, en América Latina, en el Caribe, África, Asia, y que generaron sobre todo a los países del sur problemas muy graves en el acceso al suelo urbano, en el derecho a la ciudad, en el derecho al desarrollo, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la comunidad, en el derecho a la paz. Por eso saludamos que las organizaciones sociales del mundo, el sistema de Naciones Unidas, el sistema hábitat de Naciones Unidas, haya sido de manera perseverante el sostenedor de las banderas que se levantaron en 1976 en Vancouver, luego en Estambul en 1996, y que han llegado hasta Quito en una extraordinaria declaración que establece la nueva agenda urbana con compromisos muy directos, precisos, recogiendo la experiencia y estableciendo los retos que nuestros países deben asumir. Venezuela ha desarrollado, modestamente, decimos, desde el año 1999, una experiencia extraordinaria. En Venezuela se ha dado una revolución de la vivienda y del hábitat. Como parte de la, pudiéramos decir, la dimensión social de la revolución democrática, pacífica, constituyente, que arrancara con el comandante Hugo Chávez en 1999. Es en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elaborada con la participación más amplia del pueblo, primera constitución en la historia republicana de 200 años, consultada en referéndum, votada mayoritariamente por el pueblo, que es por primera vez en la constitución de 1999, en donde se recoge el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental. En el artículo número 82 del capítulo de los derechos humanos, se recoge por primera vez con rango constitucional del derecho a la vivienda y se establecen los elementos fundamentales para apoyar a las familias y a las comunidades. A partir de 1999, arrancaron un conjunto de ensayos sobre la base de las definiciones de Vancouver, de Estambul, y sobre la base de la búsqueda de la superación del modelo capitalista que define el suelo y del fin de la vivienda como una mercancía y no como un derecho de los pueblos, como un derecho de las familias. Un proceso que nos llevó desde 1999 hasta el año 2011, ensayando diversas experiencias y obteniendo algunas victorias parciales, pero que tenían debilidades para ser sostenidas en su financiamiento, en su desarrollo. Es en el año 2011, experiencia que hemos venido compartiendo con gobiernos y sistemas en el mundo. Es en el año 2011 cuando en Venezuela el comandante Hugo Chávez funda la gran misión Vivienda Venezuela, llamada así, en el concepto de una misión especial, de una gran misión, y logra definirse cinco vértices, cinco elementos centrales, que reunidos en un solo mando permitió concentrar los esfuerzos de la República en función del objetivo central y resolviendo el tema de la vivienda, del hábitat, de la construcción de comunidad. Ahora, cinco vértices fundamentales. El primero de todos, la tierra. El derecho a la tierra y la función social de la tierra, recogida de manera perfecta, pudiéramos decir, por esta declaración de Quito, de este año 2016. La democratización del uso de la tierra urbana. La reorganización de la tierra, para lo cual se dictó una ley especial que permitió hasta el día de hoy la reorganización urbana y el uso de la tierra urbana en función del derecho a la vida, del derecho a la vivienda, de su función social. En segundo lugar, el financiamiento. Segundo vértice. El financiamiento. La utilización de los recursos de la cartera hipotecaria, pública, privada. La inversión de ingentes recursos a nivel de moneda nacional, el bolívar. A nivel de monedas internacional, el dólar. Lo cual nos ha permitido hacer una concentración de todos los recursos financieros del país en función de la vivienda de carácter social, en función de la resolución del problema de la vivienda. Y la generación, a nivel de financiamiento, de nuevos mecanismos para que tuviera acceso verdadero, real, el trabajador, la trabajadora, el campesino, la campesina, la mujer, jefa de familia, el discapacitado, el maestro, la maestra, el policía, el militar, el hombre, la mujer de a pie, tuvieran acceso a distintos mecanismos de financiamiento para poder tener el acceso directo al derecho a la vivienda. Segundo vértice del financiamiento, el tercer vértice, nosotros nos llamamos el vértice del poder popular, que es la organización del pueblo, la organización del pueblo para la definición de proyectos, para la autoconstrucción, para la construcción. Hoy podemos decir, en Venezuela, la experiencia ha dado como resultado que el 40% de las viviendas que se han construido a lo largo de estos años de manera muy exitosa, han sido construidos directamente por las comunidades, desde el propio diseño del proyecto, del conjunto de viviendas y comunidades, hasta su realización final, contando con el apoyo del financiamiento del gobierno y contando con el apoyo de la propiedad sobre el suelo urbano, sobre la tierra urbana. Ese es el tercer vértice. El cuarto vértice que nos permitió avanzar es el vértice que tiene que ver con la organización de los materiales, maquinaria. A veces lo aprendimos en la propia experiencia, la organización de la capacidad, la industrialización del derecho a la vivienda. Un concepto central, industrialización y concentración de materiales. La concentración, bueno, de los materiales de construcción, del cemento, de la cabilla y el acceso a los materiales de construcción por parte de los ejecutores de los proyectos, fundamentalmente por las organizaciones sociales. Y un quinto vértice de la experiencia que hemos desarrollado en el transcurso de estos años, que es el vértice de los ejecutores. y la combinación de tres niveles de ejecución. En primer lugar, la ejecución de entes públicos comprometidos con el proyecto, empresas públicas, diversos ministerios, lo cual nos permitió diversificar responsabilidades y cumplimiento de metas. En segundo lugar, el segundo gran ejecutor, el poder popular, el poder social, las organizaciones sociales, debidamente asistidas y acompañadas por el apoyo técnico de ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. Y el tercer ejecutor, el sector privado, nacional e internacional. En ese sentido, hemos hecho importantes alianzas con países que han aportado su tecnología, que han aportado capital, que han aportado sus experiencias arquitectónicas. La República Popular China, extraordinaria experiencia de construcción de ciudades a lo largo y ancho del país. La República Islámica de Irán, con una experiencia extraordinaria también en la ejecución con calidad y rapidez de proyectos sumamente extensos de construcción de ciudades. Portugal, España, Rusia, Bielorrusia, India, una gran alianza internacional que nos ha permitido además traer al país nuevas tecnologías y también nos ha permitido incorporar los últimos logros de la arquitectura a nivel mundial y hacer una especie de diálogo de civilizaciones en el terreno en cuanto a el arte de la arquitectura junto a nuestro pueblo. Así que son vértices que nos han permitido avanzar como nunca antes en la construcción de comunidad, de hábitat, de vivienda. en los últimos cinco años hemos culminado y entregado a familias populares al día de hoy un millón ciento sesenta mil viviendas a un promedio de doscientos once mil viviendas anuales en un país de veintiocho millones de habitantes la meta de este año al cierre compañero presidente Correa al cierre del treinta y uno de diciembre tenemos una meta de entregar la vivienda un millón quinientos mil y marchar hacia la meta establecida en un censo nacional de vivienda y hábitat en el año dos mil once de tres millones de viviendas tres millones de hogares al año dos mil diecinueve es la gran misión vivienda venezuela que ha permitido un milagro en la reurbanización en la transformación urbana en la superación de la pobreza en la superación de la miseria de nuestro país y nos ha permitido llevar adelante buena parte de los postulados de Vancouver de Estambul y en plena sintonía con la nueva agenda urbana de la declaración de Quito la inversión que se ha hecho en el transcurso de estos cinco años para el logro de estas metas de esta transformación urbana y de esta reurbanización del país asciende al monto de noventa y cinco mil millones de dólares cuatro veces las reservas internacionales de Venezuela y seiscientos tres mil millones de bolívares es la inversión más importante que se haya hecho en la historia de nuestro país y eso nos permite hoy tener fe y confianza en que estas metas que se establecen en la declaración de Quito van a permitir fortalecer toda esta política de vivienda en ese sentido también quiero compartir con ustedes otra experiencia que hemos logrado desarrollar en los últimos cuatro años es un plan para reurbanizar barrios existentes en la ciudad se llama Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y es un plan complementario si la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene una meta de tres millones de viviendas en el 2019 nuevas construidas comunidades nuevas la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor tiene una meta de tres millones de hogares reconstruidos reparados con sus comunidades hoy por hoy hemos avanzado en esa meta casi ya llegando a un millón de viviendas reparadas y aspiramos soñamos el sueño que tenemos el sueño compartido de que en el año 2019 habremos llegado a la meta de seis millones de hogares tres millones de viviendas nuevas y tres millones de viviendas reconstruidas reparadas de barrios de comunidades populares reurbanizados todo ello dentro del mandato constitucional que la constituyente dejó por primera vez escrito en el artículo número 82 y como dice nuestra nueva agenda urbana convertir las nuevas comunidades en el epicentro del gran esfuerzo de la salud pública en el epicentro del gran esfuerzo de la cultura en el epicentro del esfuerzo productivo de comunidades productivas han venido acompañándome en la delegación el ministro de desarrollo de vivienda y hábitat ha venido también la ministra de la agricultura urbana estamos desarrollando importantes proyectos de economía urbana de agricultura urbana para cambiar el paradigma parasitario que se impuso en las ciudades sobre todo en países petroleros como Venezuela donde nos convertimos en consumistas dependientes de productos en el caso nuestros importados del exterior no producidos en Venezuela y que rompió creó una mutación en la cultura productiva de varias generaciones que no conocemos lo que es la tierra el carácter sagrado de Zapachamama y la maravilla y el milagro que significa producir crear con nuestras manos con la tierra así que hemos agarrado con mucha fuerza en los proyectos económicos urbanos de las comunidades en construcción y en reparación un proyecto muy especial que queremos compartir en las mesas de trabajo que es el proyecto de agricultura urbana como un proyecto vanguardia de todos estos esfuerzos igual la cultura el deporte la comunidad construida nueva o reconstruida como centro del desarrollo integral de los derechos sociales de los derechos humanos del vivir viviendo que es de manera maravillosa tiene que ir surgiendo por otra parte señor presidente delegaciones nosotros creemos que esta declaración estos planes que deben convertirse como compromiso en planes nacionales también deben impactar otros aspectos de la vida del sistema de Naciones Unidas sin lugar a duda que nos preocupa y que son objeto de debate en el movimiento de países no alineados en el G77 más China que preside el compañero Correa y en todas las instancias de debate del sistema de Naciones Unidas la humanidad hoy ve con dolor y con asombro la crisis de los refugiados la crisis del terrorismo la crisis del Mediterráneo la crisis de Europa pareciera querer imponerse una especie de silencio pareciera querer ver hacia un lado y obviar una crisis profunda y no ver sus causas a veces y lo decimos con mucho respeto a veces vemos opiniones emanadas desde algunas autoridades de Europa desenfocados de las causas reales de la crisis de los refugiados claro que la causa es la destrucción de los países de origen algunos países como nuestra hermana Libia la destruyeron con 20 mil bombardeos que mataron a más de 200 mil hermanos árabes de Libia claro que sí pero otros han sido bombardeados con la miseria con la desigualdad con el hambre por la falta de oportunidades de empleo de vivienda estable no sería mejor cambiar misiles por vivienda no sería mejor calcular el costo de cuántas bombas que se echan contra el pueblo humilde de Siria contra los pueblos del mundo para poder invertir toda esa cantidad de millones de dólares en estos programas nobles que la humanidad construye y que debemos nosotros hacer realidad es una reflexión que aprovechamos este espacio para dejar la causa de los refugiados en Europa no se puede combatir persiguiendo a nuestros hermanos africanos a nuestros hermanos árabes a nuestros hermanos musulmanes no debe combatirse invirtiendo en el desarrollo en la salud en la educación en la vivienda en el hábitat en el derecho a la vida desde Venezuela desde el movimiento de países no alineados levantamos una bandera por la justicia por la igualdad y por la paz esta nueva agenda urbana es en lo fundamental una agenda de paz si queremos soñar con un nuevo mundo se habla mucho del diálogo y civilizaciones en el cual nosotros creemos profundamente si queremos soñar en una civilización humana que dialogue y se respete mutuamente desde su cultura desde sus conceptos políticos económicos desde su diversidad y en su diferencia hablemos del desarrollo de una agenda de paz por otra parte vamos a hacer una propuesta al G77 Maxina al secretario general de UNASUR al secretario general Ban Ki-moon para un llamado urgente de solidaridad por Haití recientemente una delegación de nuestro gobierno estuvo en Haití y saben ustedes que a los desastres de la desigualdad de las invasiones de las dictaduras que vivió Haití además le ha tocado soportar el terremoto del 2010 de la cual ya se levantaba y ahora con el huracán Matthew han quedado más de 750 mil familias sin techo sin viviendas y donde dormir hacemos un llamado urgente por Haití y desde la presidencia de países no alineados le vamos a proponer una iniciativa urgente urgente para que se realice en Nueva York una reunión de solidaridad concreta con el pueblo de Haití y podamos sumar esfuerzos físicos materiales financieros para ir junto a Haití para ir con Haití para ir por Haití dejamos esa propuesta en el marco de esta conferencia de vivienda hábitat y desarrollo sustentable al leer la agenda la nueva agenda urbana de esta declaración de equipo de verdad creo que hay que dar gracias a todos los movimientos y organizaciones sociales a todos los funcionarios que se han casado de corazón con las ideas de justicia y que con pasión defienden que estas propuestas del desarrollo sostenible del derecho a la ciudad de la democratización de las tierras urbanas del derecho al financiamiento uno de los puntos claves que hablaba el alcalde de de Quito señor Roda que anda por ahí hablaba ahora del tema del financiamiento es un tema clave el acceso al financiamiento de nuestros países el acceso a las nuevas tecnologías creemos que allí debe concentrarse el esfuerzo a partir de esta exitosa conferencia mundial que preside nuestro compañero presidente y líder de nuestra américa Rafael Correa creemos que allí debe concentrarse el esfuerzo buscar hacer realidad con fuentes de financiamiento asequible para nuestro pueblo todos los planes que se están definiendo en esta nueva agenda urbana que compartimos y asumimos con compromiso presidente Correa muchas gracias por la invitación y cuenten ustedes que la revolución bolivariana que fundó el comandante Chávez nuestra patria venezolana estará siempre al lado de estas causas y estará ya en la primera línea de la batalla por la igualdad que es la batalla por la paz del mundo muchas gracias muchas gracias al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro por su declaración Gracias